Hola semillitas, acompáñenme a hacer una limpieza de cochinillas a esta planta llamada cayenas o rosa china, no sé cómo la llamen en su país y esta planta todos los años repite la misma historia, a ella le da esta plaga, no es la primera vez y ya le tengo el remedio, la solución y es que yo le aplico el jabón azul mío de lavar ropa, semillitas, amigo crea ese jabón, no le hace daño, al contrario le favorece lo que hago es frotarle la esponja con el jabón en la parte de adelante de la hoja y la parte de abajo, más que todo la parte de abajo semillitas porque es que allí en la parte de abajo, ese que ustedes están viendo allí, se esconde la cochinilla, en esa partecita donde ustedes están viendo la parte de abajo del tallo ella se esconde y ustedes no la ven, pero ustedes tienen que voltear la hoja y en la parte de abajo es que aparece la cochinilla pero yo la voy a lavar una a una, sí amigos, una a una van a lavar la planta hasta completar la todita porque si ustedes dejan una hojita con esta plaga, ella se vuelve otra vez a infectar y eso es lo que no queremos, para mí la cochinilla no es que sea tan dañina bueno, si usted la toma a tiempo, porque si usted la deja avanzar con esta plaga, ella termina absorbiendo la salla de la planta y termina acabándola así que si usted le ve a la planta esos algodoncitos blancos, usted actúa inmediato y lo mismo que le digo, lávela enseguida con jabón azul, lo que tenga a la mano algunas personas recomiendan el jabón potásico, es muy bueno, el aceite de neem también es efectivo pero a mí me va bien con el jabón azul, no tengo ningún problema ya después que usted le pase a toda la planta el jabón, usted pégale una buena lavada muy bien, échele bastante agua, bastante agua y ella queda súper bien bueno semillitas, nos vemos en un próximo video bendiciones semillitas, los quiero mucho, chao, hasta la próxima, nos vemos